la decisión de participar o no en una elección está asociada a lo último que tú has dicho o sea cómo tú en un proceso electoral tu consigna deja a la gente decirle quédate en tu casa no votes no 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 utilice esa posibilidad ni siquiera para ganar sino para manifestar el reclamo de unas elecciones limpias libres transparente con observación etcétera como esa como esto ha sido una constante en en algunos momentos de la vida de la oposición bueno vladimir entre otras cosas porque esa decisión es compleja no lo admito no lo no lo voy a ocultar es una decisión compleja porque a medida que pasa el tiempo obviamente las condiciones en las que se celebraría una consulta se vuelven cada vez más puesta arriba para la oposición esa es una constatación ahora lo que yo siempre pregunto a la hora de resolver este tipo de dilemas estratégicos que el régimen ustedes saben desde 2016 en lo sucesivo viene reproduciendo y lo va a seguir lo va a seguir reproduciendo este dilema que nos formula como tantos otros lo va a seguir reproduciendo porque sabe que fragmenta la oposición le funciona le funciona le resulta útil al régimen autoritario la pregunta que yo siempre me hago es esta si un régimen autoritario tiene por objetivo esencial es uno de sus rasgos característicos tiene por objetivo esencial desmovilizar y despolitizar a la sociedad que respuesta estratégica se esperaría de una oposición política que intenta ser un contendor genuino del régimen autoritario y si cuál es la respuesta natural evitar que te desmovilicen haga extracción por un momento del tema electoral en general y planteándolo en general sociopolíticamente hablando le sirve al régimen autoritario una desmovilización política en general política ahora aquí viene la segunda pregunta conviene que tú te desmovilicen en lo electoral conviene si conviene que para siempre te desmovilice porque aquí viene otra constatación el régimen autoritario no te va a dar condiciones a eso no te va a dar no te va a dar condiciones satisfactorias no te va a dar nunca condiciones satisfactorias si los que dicen no es que hay que dar la lucha por mejores condiciones bueno muy bien bienvenido pero es que no te va a dar no te van a dar condiciones satisfactorias nunca es una constatación y entonces ahí está el detalle eso lleva a que nunca participe y otro punto que te quiero plantear John asociado a esto cómo hacer para que las distintas variantes opositoras puedan convivir en medio de su diferencia y tener algún mínimo de coordinación un mínimo de interlocución distinta al insulto a la calificación de que si eres traidor o eres aventurero o eres golpista o eres extremista cuál ha sido digamos el factor o cuáles han sido los factores que han impedido que esa oposición venezolana tan dispersa sea capaz de sentarse por pedazos con el gobierno pero no sea capaz de sentarse entre ellos todos sus pedazos bueno esto requeriría vladimir mucha madurez política requeriría que en efecto las agendas asociadas al país por agendas me refiero la agenda de la transición a la democracia la agenda de la recuperación y la reactivación y la recuperación económica la agenda por ejemplo de la atención de las urgencias de los venezolanos es decir son agendas muy importantes requeriría que esas agendas se coloquen por encima de las agendas de interés de los principales factores de la oposición es decir requieren un ejercicio de madurez política quizá tengamos que llegar allí vladimir y lo digo con mucha vergüenza con pena ajena quizá tengamos que llegar allí con mayores dosis de represión desafortunadamente porque si en 21 años no ha sido factible y en los últimos años en particular en donde esto ha recrudecido mucho más los 21 años no han sido iguales homogéneos si en los últimos años tampoco esa elección está prendida bueno entonces como que crecientes niveles de represión nos van a tener que aumentar el costo y ello quizá nos podría obligar o a la dirección política en concreto le podría obligar a llegar algunos arreglos básicos ahora es una pena y repito es una pena ajena porque es que podrían distribuirse los roles en el seno de la oposición usted no cree en estar tener esa estrategia bueno déjeme probarla a mí pues déjeme probarla y si contribuye en alguna medida a avanzar entonces los hago beneficiarios de la estrategia con desprendimiento a mí lo que me interesa es el país yo podría plantear esto o el otro factor que dice bueno yo tampoco creo en tu estrategia pero déjame intentar avanzar por este y si avanzo también te involucro a ti por la otra por la otra vía oa veces puede ocurrir que algunas que son complementarias no todas otras son contradictorias algunas que son complementarias permitan avances de forma más sistemática es decir lo que no puede estar ocurriendo porque desprestigia a toda la oposición en su conjunto es que uno ofrezca un camino no funcione descalifique al otro otro ofrezca un camino no funcione se descalifique el otro es decir lo que está ocurriendo es que ninguna estrategia ha sido implementada en la modalidad en la que pudiera haber funcionado en la que podría funcionar y se habría que probar con otras variantes pero hasta ahora no han funcionado este una porque no se han implementado otras porque sencillamente tienen errores de partida de diseño yo no sé john si en tus estudios sobre la transición en distintos países te han permitido hurgar un poco en lo que ha sido el comportamiento de las fuerzas opositoras frente a gobiernos autoritarios en cuanto a cómo se han recompuesto esas fuerzas cómo se han dividido luego cómo se han acercado luego cómo se han cohesionado cuáles son digamos algunas experiencias que puedas comentar al respecto bueno la elección es dura allí la dividir si la coordinación estratégica es importante pero muchas de esas oposiciones han tardado en entenderlo es decir que la cohesión y articulación ha tardado años ha tomado tiempo no sólo el caso chileno que es uno de los más cercanos y que conocemos más porque tenemos vínculos con como en chile en el aspecto de la oposición tarda mucho la división fue bastante honda en la oposición chilenos recordarás bien la vivir el partido comunista y el mil chilenos creían en la vía de la violencia frente patrón de manuel rodríguez y lo intentaron hasta el final y hasta hubo unos tres guardaespaldas y la memoria no me falla tres guardaespaldas de pinochet asesinado es decir que lo intentaron y hasta bombas se colocaron de parte de algunos movimientos y no funcionó la poste la estrategia violenta no funcionó el propio mandela era originalmente el líder del ala radical de su partido hay que recordar la historia por eso va a la cárcel porque desafía abiertamente al régimen autoritario de suráfrica ahora hay un ejemplo john que me gustaría comentar contigo que es el ejemplo salvadoreño porque fíjate en medio de el enfrentamiento entre el frente faraundo martí y el ejército salvadoreño está una fuerza que era la democracia cristiana encabezada por napoleón duarte que incluso participó en elecciones bajo la consigna votos y balas no etcétera pero al final fíjate allí se produjo una negociación entre la fuerza en pugna desde el punto de vista militar básicamente entre entre la la los factores militares y el frente faraundo martín claro vladimir pero de vuelta podemos llegar a una conclusión equivalente a la que venimos señalando la oposición logra cohesionarse en salvador hay un problema clásico que es el de acceso a la política la crisis de entrada a la política sin algunos actores que estaban vetados que estaban vetados usted clara está ellos entendieron que no tenían otro camino que la vía violenta si no tiene una crisis del poder no permite el acceso al poder es una opción que se llegan a plantear algunos sectores además en el que en el caso del salvador en concreto obviamente la intervención de los estados unidos fue bastante clara porque había visto en algunos de los vecinos como la izquierda se hizo del poder a la posta y las consecuencias que eso tuvo concretamente estoy hablando de honduras y de nicaragua que es el caso emblemático que toma el gobierno norteamericano de la época como referente ahora la lección dura que también está sugiriendo ese caso es que sólo el desgaste de la guerra pudo abrir un panorama un poco más favorable para las negociaciones que no sólo fueron las de el salvador sino que se dan en un contexto regional tú sabes las famosas negociaciones que llevan a los acuerdos de equipos las que involucraban a centroamérica en general y en donde intervienen por cierto muchos países fundamental fue un el digamos el contexto para una creciente capacidad y capacidad influencia de venezuela por cierto que uno de los actores que es un papel muy importante y fue pérez claro que también hubo un rol importante en la unificación de la oposición chilena en una importante reunión que se hicieron en venezuela la colonia cobar entiendo es correcto y hasta el propio pérez juega un papel decisivo en el inicio de la transición en nicaragua con violeta chamorro espere uno lo que le dice a chamorro mire caramba lo que le están exigiendo es duro como dejar a al ministro de la defensa en su cara el hermano un verto ortega nada menos no si yo sé que es una condición difícil de asimilar pero es que si no si no se inicia si usted no satisface ese y otras condiciones no se inicia la transición así que en la transición hay que tragarse sapos amigos y nosotros no queremos traganos sapos queremos una cosa rápida este sin el concurso del chavismo de ningún sector del chavismo desalojando los atollos a todos ellos del poder este incluso algunos sectores llegan a plantear que el chavismo es como un cáncer que hay que hay que extirpar ni siquiera se discrimina entre actores con poder mayor capacidad influencia otros con menos no 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 hay un sector radicalísimo de la oposición que dice no esto como un cáncer que hay que extirpar y cómo cree usted que se produce esa transición entonces si usted quiere el mejor de todos los mundos pero si tiene poder fáctico para llevarlo adelante entonces cómo es eso amigo si usted está hablando de poesía de política porque si vamos a la de poesía como no yo también le confieso mis deseos y mis aspiraciones incluso en clave de ontológica si usted quiere pero si estamos hablando de política del real político bueno tiene que pasarse pero así que la mala noticia el caso salvadoreño del mismo modo que un mensaje latente que queda la experiencia chilena pero también de la polaca también de la surafricana también de muchas otras la brasilera etcétera etcétera es que a veces pasa tiempo para que la dirección política de la oposición asimile la importancia que tiene organizarse bien social y políticamente y articular los diversos intereses llegar a un arreglo estratégico básico porque repito en el salvador fue el desgaste de ambas fuerzas lo que creyó una creo pero en una condición mucho más apropiada mucho más propicia para las negociaciones esto es ojalá habla de mí más rápido en venezuela pero yo no hallo no hallo cómo hacer para que entre varios que varios que hemos estudiado estos temas este podamos hacerle comprender algunos actores decisivos que esto es muy importante bueno no tiene límites a la postre no